Y en Sokola fueron los dirigidos por Ricardo Marchado Ricardo Marchado Hugo Goulart y Luis Romero Rodolfo, armas ¿Eh? ¿Esto sale acá no? ¿Me escuchás? ¿Nosotros? ¿El jueves pasado? ¿Yo dije que las tablas mal? No sé Vos al pie ese y vas a ver lo que es ¿Dónde arrancó la... ahí está Ni que hablar ¿La principal? Sí, dejá la quietita ahí bocha Si no te pago el cocho Buenas noches, ¿cómo están amigos de Canal 8? Consorcio Libertad Digital Cinco minutos pasan de las 21 horas Y ya estamos para un nuevo Libertad Deportivo Como todos los jueves Otro regalo para el chino también Que está por ahí ¿Y el chino llegó? No, no, con eso No, bocha, muchas gracias No, no Ya viene, viene, sí, sí Mire, mire, mire Mire, mire, mire El obsequio Mire, mire Nada, ya está increíble Un conejo Mire, usted que pidió Ahí lo tiene, mire Y es de verdad En primer plano, ¿eh? Ahí Un conejo en serio ¿O pampo? No, realmente impresionante, ¿eh? La verdad que... Bueno, trabajo cumplido entonces Muy bien Así que un saludo para Leonardo Goyení Para el amigo de Canal 8 Que bueno, no se pierde ninguno de los programas Siempre estaba pegado A la programación Bueno, el conejo ¿Ves? ¿Ves a llamar loco? ¿Ves a buscar? Qué grande ¿Y ahora para quién es el conejo? Para vos Para vos No, que el conejo Para acá se me matan ¿Estás loco? ¿Viste un conejo? ¿Estás loco? ¿Vas a decir para ir a un guano? Matalo Oh, el escabeche de Z ¿A qué no puede más, parece? ¿Qué casualidad? Me dicen que vamos a ir a una pausa Y después vamos a volver Para el tercer bloque De este Libertad Deportiva del Arche La presión jugó a favor también Sabiendo que los resultados estaban Probablemente a favor de Juventud Si ganaba ¿Tenían la presión de ganar ustedes O estaban tranquilos jugando? A ti parece Martín Lieberman La presión La pregunta de Tatín es un monstruo La presión jugó a favor también Sabiendo que los resultados estaban Probablemente a favor de Juventud Si ganaba Pero bien preguntado Otra vez con el Marte Otra vez con el Marte Se está ocurriendo ¿Pero sabés quién ganó? Sí, ya sé 14-13 Fue el de Rister Muere en la vuelta Eso fue extraordinario El dato que decían En el Tacho Juventud Si fue el domingo Estaba él Y el nuevo notero Mauro Sillanes Mauro Sillanes Que muy bien Se afianza a llegar las notas Sí Y Rister se había ido O sea que esa imagen Capaz que vino de otro lado ¿Ah sí? Usted dice que Mauro Sillanes Se queja todos los martes Que hay problemas Creo que ahora el martes El problema era que Se jugaron 5 minutos menos Muy bien De esta manera llegamos al final De un nuevo Libertad Deportiva Y lo esperamos el próximo jueves Como siempre A la hora 21